Y de la información que tenemos al cierre en esta emisión de telediario es que sabemos que varios guatemaltecos incluso evitaron salir hoy a diferentes puntos del país por estos bloqueos que hasta el momento son 15 los que permanecen. Les mencionaré algunas de las áreas que son el Boquerón Santa Rosa, el Tejar Chimaltenango, Cuatro Caminos en San Cristóbal Totonicapán, San Arate El Progreso, La Ruidosa, Izabal, Escuintla, Cocales, Uchitepeques, Fuente Castillo Armas, Retaluleu, Cruce de la Virgen, Tecumumán, Las Delicias del Jobo, esto en Tazisco, Santa Rosa, La Cumbre de Santa Elena, Cruce de San Julián, también Machaquía en Petén, además del Monumento al Migrante en Salcajaque, Saltenango y el Cruce, Gran Jefe. Por favor, ustedes en esos momentos que vayan circulando por esta área tienen que tener un poco de paciencia y esperar qué pueden hacer las personas que están obstaculizando estas vías. Tome en cuenta que esto puede permanecer por varias horas o incluso hay algunos que se están moviendo de estos lugares. Ya informaban también acá en la capital que el bloqueo que permanecía en la calzada Aguilar Batres de las personas que estaban en este punto se estaban moviendo hacia el trébol. Así que conforme avanza el tiempo en esta mañana va cambiando este proceso de bloqueos, Diana. Recuerde que estas acciones también están anunciadas para mañana martes 16 de noviembre. Le dejamos el dato, la última actualización que han brindado ya los representantes de Provial. Gracias.